Y al vino vino El hombre cuando es bien hombre Tiene mucha integridad No conoce la maldad Y del peligro no sé dónde Amar con sinceridad Cada cosa por su nombre Al pan pan y al vino vino Siempre digo lo que siento No me importa la ocasión Y si no tengo razón Enseguida me arrepiento Nunca juego el corazón Aprovecho mi momento Al pan pan y al vino vino Al pan pan y al vino vino Al pan pan y al vino vino Oye pero cámbiame ese camino Que tu camina muy fino Al pan pan y al vino vino Al pan pan y al vino vino Al pan pan y al vino vino Que yo no te encuentre nunca Por mi camino Eso es lo tuyo Paco Oye Jovino Al pan pan y al vino vino 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 Al pan y al vino 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 Al pan pan y al vino 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 Al pan pan y al vino 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 Y al vino vino, 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 Al pan, al pan, al pan, al pan, al pan Al pan, al pan, al pan, al pan Al pan, 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 al ¡Gracias!